Carne. Soñar con carne es anuncio de adulterio, traición y divorcio. Psicológicamente es símbolo de sensualidad, es el cuerpo sin espíritu. Soñar que come carne cruda es presagio de que experimentará mucho desaliento al llevar a cabo sus objetivos. Soñar que come carne cocinada denota que otros lograrán el objetivo por el cual usted lucha, sentirá una inmensa angustia. Ver carne de res servida en forma de vida y en ambiente agradable predice estados armoniosos en el amor y en los negocios. Si no es servida debidamente y el ambiente fuera desagradable, es presagio de males aunque leves, además indica que encontrará rivalidades en el propósito que lo empeña. Ver que la carne está sanguinolenta pronostica que el cáncer o tumores malignos afectarán a quien tenga este sueño, debe estar prevenido contra contusiones y dolencias de cualquier clase. Poner carne en agua hirviente denuncia profunda melancolía. Soñar que tiene servida más carne de la que puede comer es advertencia de que nunca será rico, pues usted es demasiado despilfarrador. Desechar carne es advertencia de un inminente peligro. Soñar que está comprando carne para cocinarla significa que tendrá ganancias en el juego. Soñar con carne negra delata al hombre que ha cometido una traición.